¡Suscríbete al canal! 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 Aplastar esto hacia un extremo de la caja, ¿vale? Para, bueno, para no cargarnos esto. Ok, vamos a ver el tapetito primero, en primer lugar, ¿vale? Aquí esto de en medio. Tiene sellado y, precisamente, mirad, aquí está el develador de la barrera de hielo. Y por detrás, bueno, un marcador, guía del principiante, pone aquí. Vamos a ver el tapete, que tiene pinta de estar bastante guay, ¿vale? Hacemos zoom aquí hacia afuera, todo lo que se pueda. ¿Veis? Pues tengo aquí el tapete. El tapete es mi alfombrilla de ordenador, ¿vale? Aquí para el ratón y para todo. El tapete este que tengo aquí de Chibi y Yugi. ¿Vale? Aquí por el reverso viene una guía y, bueno, viene una guía y spam de varios productitos. Hacemos el ratón de en medio, que se vea esto lo mejor posible. A ver... Paraja de estructura, cadenas de hielo, el tapete está en castellano también, maravilloso. Bastante guay, ¿vale? Los monstruos... Los dragones de la barrera de hielo aquí en... En el arte del tapete. Además vienen las zonas... Bueno, no salen los nombres de cada zona, ¿vale? Zonas de magia, trampas, etcétera. Zonas de monstruos, zona extra, en fin. Pero no hace falta tampoco que ponga los nombres para que sepamos qué hace cada uno, ¿de acuerdo? Y por el reverso, ¿qué viene? Por el reverso, vale. Una mitad aquí, bueno, una mitad, digamos, del reverso. Vienen posibles estrategias, consejos, trucos, ¿vale? Para este deck concreto. Para baraja de estructura, cadenas de hielo. Y esta otra mitad, sin más, pues... Un breve resumen de varios de los productos más recientes que han sido lanzados. Pues eso, un resumen de varios de los productos más recientes que han sido lanzados. Vórtice abrasador, alzamiento del duelista, ira fantasma y duelistas legendarios ira de rat. De este hicimos un unboxing que me pilló una cajita entera. Pero bueno, una vez visto el tapetito, lo guardamos. Plegamos esto de nuevo a la cajita sin más de nuevo. Y ahora, ahora sí, vamos a ver la mandanga, las cartitas. Esto lo repito para quien no lo sepa. Esto es una baraja, ¿vale? No es lo mismo una baraja ya preconstruida, que siempre trae las mismas cartas con las mismas rarezas, que comprarse una caja de sobres o sobres sueltos. Donde ahí, pues, te pueden salir cartas al azar de una colección concreta. Y vienen siempre las mismas cartas. En este caso, dijimos que baraja de estructura, cadenas de hielo, son 46 cartas en total. ¿Vale? Trae esto. Bueno, aquí se le ve un poquito que tiene un abre fácil. No se aprecia mucho ahí el trasluz. A ver si encontramos el pliegue para darle con la uña. Aquí parece que está aquí. Voy a abrir esto. Bueno, parece que no está ahí. No quiere esto, maldita sea. Es que, vamos a ver. Los abre fáciles, de fácil a veces tienen poco, ¿eh? Estoy intentando, con el tacto, ¿vale? Ir rodeando la bandita esta, que es por donde se debe de abrir. Aquí, aquí. Aquí, vale. Ahí está. Ha costado encontrarlo, pero... Bueno, lo hemos roto por el lado que no es, pero está ya esto abierto y roto. Así que es simplemente ahora cuestión de insistir. Aquí está. Bueno, otra vez. El plástico este está... Está durito, ¿eh? Está costando abrir esto, maldita sea. Al final, pues, estamos haciendo... La estamos abriendo por todos los lados, excepto por donde se supone que ha de abrirse. Es tirar de esa... Ahí está. Es tirar de la banda esa. Vale, aquí está ya la baraja abierta, el deck. Quitamos los plastiquitos estos de aquí de en medio. Pues nada, vamos a echar un vistacito a esto, al contenido de la baraja, ¿vale? Sí, habría que meterle un poquito más de zoom, quizá. Ahí está bien eso, ¿no? No, demasiado. Se ha caído un poco por su propio peso. Es que el objetivo de la cámara, ya estáis viendo, es gordito, ¿eh? Es gordito. Así va bien. Bueno, pues... Develador de la barrera de hielo. Esta es ultra rara, como vemos. Brigi, brigi. Como digo, carta exclusiva de este deck. Baraja de estructura, cadenas de hielo. Oradora de la barrera de hielo. Aquí y aquí anime, bien maja, con un perrete o un zorro, ¿eso qué es? Vale, vamos a ver un momentito en... En el navegador, si esta carta es nueva, exclusiva de esto también. ¿Eh? Oradora de la barrera de hielo. Es que no me suena. Correcto, es nueva también. Es nueva de aquí. De baraja de estructura, cadenas de hielo. Solo está aquí. Mientras controles otro monstruo o barrera de hielo, los monstruos en posición de defensa que controle tu adversario no pueden cambiar sus posiciones de batalla. Solo puedes usar uno de los siguientes... O sea, usar cada uno de los siguientes efectos de oradora de la barrera de hielo una vez por turno. Si controlas un monstruo o barrera de hielo, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Si controlas un monstruo o barrera de hielo, puedes desterrar esta carta en tu cementerio. Invoca de modo especial una ficha barrera de hielo, aqua, agua, nivel 1, ataque 0, defensa 0. Está interesante. Está potente, ¿vale? Está potente. Seguimos. Tuillín de la barrera de hielo. Tuillín de la barrera de hielo. No sé si esta carta es nueva también. Miramos. Tuillín de la barrera de hielo. Nueva también. Carta nueva también para el arquetipo barrera de hielo, ¿vale? Puedes sacrificar esta carta. Invoca de modo especial desde tu mano un monstruo. Barrera de hielo de nivel 5 o mayor. Si esta carta está en tu cementerio, excepto en el turno en el que esta fue mandada allí, puedes seleccionar un monstruo de agua de nivel 3 o mayor que controles. Reduce su nivel exactamente en dos y si lo haces, invoca esta carta de modo especial, pero destiérrala cuando deje el campo. Es decir, nos facilita el invocar por sincronía, ¿vale? Tiene efecto facilitador de invocar por sincronía. Tuillín de la barrera de hielo. Pues por ahora tenemos tres cartas nuevas de esta familia, de este arquetipo. Esta es ultra rara también, como vemos. Vale, viene esto un poco desordenado. Viento sobre la barrera de hielo. Se llama esta carta mágica. Sacrifica cualquier número de monstruos barrera de hielo. Invoca de modo especial desde tu deck ese mismo número de monstruos barrera de hielo de nivel 4 o menor con nombres diferentes entre sí. Durante tu main phase, excepto en el turno en el que esta carta fue mandada al cementerio, puedes desterrar esta carta en tu cementerio y después seleccionar uno de tus monstruos barrera de hielo que esté desterrado o en tu cementerio. Añádelos a tu mano. Solo puedes usar cada efecto de viento sobre la barrera de hielo una vez por turno. Está interesante. Aquí está el deck extra. Trísula, dragón cero de la barrera de hielo. Monstruo de sincronía de nivel 4, a ver. 4, 8, 11. De nivel 11, ¿vale? Sincronía de nivel 11. Interesante. Para ser invocado requiere un monstruo cantante y dos o más monstruos que no sean cantantes. Cuando esta carta es invocada por sincronía puedes desterrar hasta tres cartas que controle tu adversario. Si esta carta invocada por sincronía controlada por su dueño es destruida por una carta del adversario, puedes invocar de modo especial desde tu deck extra o cementerio un Trísula, dragón de la barrera de hielo. Su ataque se convierte en 3.300 y después divide a la mitad del ataque de cualquier monstruo boca arriba que controle tu adversario en ese momento y además niega sus efectos. Está interesante. Es una versión potente, una versión cheta, versión avanzada de Trísula, dragón de la barrera de hielo. Solo puedes usar este efecto de Trísula, dragón cero de la barrera de hielo una vez por turno, ¿vale? Diría que Trísula, dragón cero es exclusivo también de este deck, diría yo. Vamos a verlo. Estaba cerca del final esto. Trísula, dragón cero. Correcto, carta nueva, ¿vale? Exclusiva por ahora de baraja de estructura cadenas de hielo. O sea, como digo, es un deck muy interesante para, bueno, para a los que les guste este arquetipo, esta familia. De hecho, yo creo que con 3 decks de estos te puedes hacer algo bastante interesante. Habría que meterle soporte de enlace, X y Z, algo por ahí, pero yo creo que podrías hacer algo potente e interesante. Deuloren, rey tigre de la barrera de hielo. Puedes seleccionar cualquier número de otras cartas boca arriba que controles. Devuelve esos objetivos a la mano y si lo haces hasta el final de este turno, esta carta gana 500 puntos de ataque por cada carta devuelta a la mano por este efecto. Solo puedes usar este efecto de Deuloren, rey tigre de la barrera de hielo una vez por turno. Interesante. ¿He venido? Vale, sí, sí, viene todo el deck extra, viene junto. Brionac, dragón de la barrera de hielo, es una de las cartas más populares de deck extra de sincronía del juego. ¿Por qué? Por esto, puedes descartar al cementerio cualquier número de cartas y después seleccionar el mismo número de cartas que controla tu adversario. Devuelve esas cartas a la mano. Solo puedes usar este efecto de Brionac, dragón de la barrera de hielo una vez por turno. Nos permite, bueno, interrumpir ahí jugadas del enemigo. Bastidiarle las defensas enviándoles, enviando cartas que tenga ya en el campo a la mano, ¿vale? Gungnir, dragón de la barrera de hielo. Una vez por turno, puedes descartar al cementerio hasta dos cartas y después seleccionar el mismo número de cartas que controle tu adversario. Destrúyelas. Como vemos, tenemos soporte de distinto tipo para, pues eso, para congelar los planes del rival, como ponía en el reverso de la baraja. Está interesante, ¿eh? Crisula, dragón de la barrera de hielo con un arte nuevo, con un arte alternativo, ¿eh? Lo miramos, lo miramos. Vamos a ver el Trisula normal. Trisula no es nuevo de esta expansión, ¿vale? Tiene, bueno, tiene muchas impresiones, ¿eh? En rarezas interesantes. Rara secreta, rara definitiva, ultra rara, que es esta también. Rara secreta prismática, ojito con eso. Aquí, bueno, aquí nos viene, bueno, perdón, aquí nos viene súper rara, es súper rara, no es ultra rara la versión de esta baraja. Pero como digo, tiene, bueno, está limitado una copia actualmente, ¿eh? Como digo, tiene un arte, tiene un arte alternativo, un segundo. Si clicamos cualquier otra. Bueno, claro, nos tira a la expansión en sí, pero vamos a ver si Trisula está con un arte diferente. No se ve por aquí, ¿qué demonios es esto? Ah, vale, está al principio. Pues, yo diría que es un arte distinto, ¿eh? Pero no, no, si no salen aquí más, a lo mejor estoy equivocado. Puedo haberme equivocado, no pasa nada, ¿vale? Trisula dragón de la barrera de hielo, ahí lo tenemos. Nivel 9, sincronía, ¿vale? Y se terminó el deck extra con esto. Volvemos al deck normal. General Wayne de la barrera de hielo, monstruo guerrero de nivel 5. Las mágicas y trampas mandadas al cementerio de tu adversario desde el campo son desterradas en su lugar. Solo puedes usar cada uno de los siguientes efectos de General Wayne de la barrera de hielo una vez por turno. Si tu adversario controla un monstruo y tú controlas un monstruo barrera de hielo, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes añadir a tu mano una mágica o trampa barrera de hielo en tu deck. Interesante. Hexa-espíritu de la barrera de hielo. Una ranita aquí, ¿qué demonios es esto? Serpiente marina es. Mientras controles otro monstruo barrera de hielo, los monstruos que controla tu adversario pierden 500 puntos de ataque y defensa. Durante tu main phase, puedes mandar al cementerio un monstruo barrera de hielo de nivel 3 o menor en tu deck. Y si lo haces hasta el final de este turno, el nivel de esta carta se convierte en el mismo que el de ese monstruo. Lo puedes usar cada efecto de Hexa-espíritu de la barrera de hielo una vez por turno. ¿Vale? Vlyshed, defensor de la barrera de hielo. Si esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio, roba una carta. ¿Vale? Prior de la barrera de hielo. Si controlas un monstruo barrera de hielo, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. El turno en el que invocas de esta forma no puedes invocar de modo especial monstruos de nivel 5 o mayor. Puedes sacrificar esta carta y después seleccionar un monstruo barrera de hielo en tu cementerio, excepto prior de la barrera de hielo. Invoca ese objetivo de modo especial. ¿Presente? Defensor de la barrera de hielo. Mientras controles otro monstruo o barrera de hielo, los monstruos que controle tu adversario no pueden declarar un ataque si su ataque es mayor o igual a la defensa de esta carta. Torrete aquí, aqua, cantante, bueno. Brujo de la barrera de hielo. Mientras controles otro monstruo o barrera de hielo, ambos jugadores deben colocar las cartas mágicas antes de activarlas y no pueden activarlas hasta su próximo turno. Esto frena al rival y nos frena a nosotros también. Ojito con esto. Ojito con esto. Rompeconjuros de la barrera de hielo. Una vez por turno puedes mandar al cementerio monstruo o barrera de hielo en tu mano. Ningún jugador puede activar cartas mágicas hasta el final de tu próximo turno mientras este monstruo esté boca arriba en el campo. 2000 puntos de defensa. Está interesante, ¿eh? Para ponerlo en posición de defensa boca abajo, que el rival se lleve la torta y que se aplique su efecto por voltearlo boca arriba. Estratega de la barrera de hielo. Una vez por turno puedes mandar al cementerio monstruo o barrera de hielo en tu mano. Roba una carta. Vale. No está mal. Princesa de la danza de la barrera de hielo. Una vez por turno si controlas otro monstruo o barrera de hielo puedes mostrar cualquier número de monstruos barrera de hielo en tu mano y después seleccionar el mismo número de mágicas o trampas colocadas que controle tu adversario. Devuelve esos objetivos a la mano. Interesante. Para, bueno, para interrumpir al rival, para desbaratar sus planes, como decía en el propio deck. Dai Soho de la barrera de hielo. Si esta carta es invocada de modo normal o por volteo, cambiala a posición de defensa. Los monstruos barrera de hielo que controles no pueden ser destruidos por efectos de mágicas o trampas. Nos trae, nos da protección extra a nuestros monstruos. Es interesante esto también. General Raijo de la barrera de hielo. Cuando se resuelve el efecto... Bueno, perdón. Cuando se resuelve un efecto de un monstruo de tu adversario que fue activado en el campo, este debe descartar una carta o el efecto es negado a su elección. O sea, le aplica un coste extra al rival cuando quiera activar un efecto de monstruo que esté en el campo. Aunque el hecho de que tenga que descartar nos puede venir mal depende del deck, ¿vale? Porque como ya sabéis, hay monstruos o decks centrados en precisamente llenar el cementerio para que se activen sus efectos en el cementerio. Así que esto nos puede venir bien o mal en función de a quién nos enfrentemos. Medium de la barrera de hielo. Monstruo de nivel 7. Si tu adversario controla 4 o más cartas que tú, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Tu adversario solo puede activar una carta mágica o de trampa cada turno. ¿Vale? Esto de nuevo frena al rival. De nuevo frena las jugadas del rival. Está bastante bien, ¿eh? General Gantala de la barrera de hielo. Una vez por turno durante tu end of the phase puedes seleccionar un monstruo o barrera de hielo en tu cementerio excepto General Gantala de la barrera de hielo. Invócalo de modo especial. ¿Vale? Esto nos permite reciclar monstruos del cementerio para invadir el campo, para spamear, para precisamente poder tener acceso más fácilmente a los monstruos de nuestro deck extra. General Grunard de la barrera de hielo. Monstruo de nivel 8. Durante tu main phase puedes invocar de modo normal un monstruo o barrera de hielo además de tu invocación normal o colocación. Solo puedes ganar este efecto una vez por turno. Es decir, nos permite, pues, invocar una vez más por turno de forma normal o colocar. ¿Para qué? Pues para acelerar nuestro juego, para acelerar nuestras jugadas. Vale, ya parece que se ha acabado el soporte específico de barrera de hielo en cuanto a monstruos, ¿eh? Aquí tenemos un monstruo normal, controlador Genex, sin más. Genex Undine. Cuando esta carta es invocada de modo normal, puedes mandar al cementerio un monstruo de agua en tu deck. Añade a tu mano un controlador Genex en tu deck. Que es la carta que teníamos, o que hemos visto justo ahora. Espíritu de Aqua. No puede ser invocado de modo normal o colocado. Debe ser primero invocado de modo especial desde tu mano desterrando un monstruo de agua en tu cementerio. Una vez por turno, durante la standby phase de tu adversario, puedes seleccionar un monstruo boca arriba que controle tu adversario. Cambia la posición de batalla de ese objetivo y si lo haces por el resto de este turno, no puede cambiar su posición de batalla. Interesante. Rana falsa. Llegamos a las ranas, amigos. Ojito 2000 de defensa. Nivel 2, ¿eh? El nombre de esta carta se convierte en Des Rana mientras esté en el campo. Los monstruos que controla tu adversario no pueden seleccionar monstruos para ataques excepto este. Cuando esta carta es mandada del campo al cementerio, puedes añadir a tu mano un monstruo o rana en tu deck o cementerio, excepto rana falsa. Interesante. Sapin Running. Otra ranita aquí. No puede ser usado como material de sincronía. El nombre de esta carta se convierte en Des Rana mientras esté en el campo. Si esta carta está en tu cementerio, puedes desterrar un monstruo o rana en tu cementerio. Invoca esta carta de modo especial. Sí, sí, ranas, ranas. Lanzador Pethborg. No puede ser usado como material de sincronía excepto para la invocación por sincronía de un monstruo de sincronía de agua. Si tienes uno o más monstruos en tu cementerio, además del lanzador Pethborg, y todos ellos son de agua, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu cementerio. Pero destiérrala cuando deje el campo. Solo puedes usar este efecto del lanzador Pethborg una vez por turno. No está mal. MOLINGLACIAR EL SEÑOR ELEMENTAL No puede ser invocado de modo normal o colocado. Debe ser invocado de modo especial desde tu mano, teniendo exactamente 5 monstruos de agua en tu cementerio. Si esta carta es invocada de modo especial, descarta dos cartas al azar de la mano de tu adversario o todas su mano si tiene menos de dos cartas. Solo puedes usar este efecto de MOLINGLACIAR EL SEÑOR ELEMENTAL una vez por turno. Si esta carta boca arriba deja el campo, sáltate la battle face de tu próximo turno. Ojo con esto que eso nos puede dejar vendiditos, ¿eh? Eso nos puede dejar vendidos o darle tiempo al rival para que se recupere. En el caso de que le vaya peor que a nosotros en el duelo. Veje sapo silencioso. Si controlas un monstruo de agua puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Pero por el resto de este turno no puedes invocar monstruos de modo especial desde tu mano. ¿Vale? Y se acabaron los monstruos. Un segundito. Porque, bueno, tenemos aquí separadores con estrategias y tal. Un momento. Sí, son varios separadores lo que viene aquí al final. Propaganda aquí de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Link Evolution. No está mal. Bueno, propaganda separadores que están guays. Publi de Yu-Gi-Oh! Duel Links con el mundo más reciente que hay en el juego. Que es el de Cexal. ¿Vale? Ah, vale. Y esto, claro. Por eso ponía guía del principiante. Porque hay un código QR que si lo escaneamos. Pues nos tirará. ¿Vale? Abrirá la web de Konami con la guía básica de Yu-Gi-Oh! Guía del principiante del juego. Seguimos con el deck. Ahora vemos las cartas mágicas que trae. ¿Vale? Cadenas congeladas de la barrera de hielo. Cuando esta carta es activada, puedes seleccionar un monstruo barrera de hielo de nivel 4 o menor en tu cementerio. Invócalo de modo especial. Mientras controles tres o más monstruos barrera de hielo, los monstruos barrera de hielo que controles no son afectados por los efectos activados de los monstruos de tu adversario que fueron invocados de modo especial desde el deck extra. Pero puedes activar un cadenas congeladas de la barrera de hielo por turno. Te abre YouTube con un vídeo de Maximilio en Pegasus explicándote. Me dio miedo. Sí, sí, sí. Me imagino. Vale, vale. Vale, un segundito. Vamos a ir ordenando esto también. Las cartas que están aquí. Veo una mágica que era ultra rara. Viento sobre la barrera de hielo. Vale. Triángulo mágico de la barrera de hielo. Muestra tres monstruos barrera de hielo con nombres diferentes en tu mano y después selecciona una carta que controle tu adversario. Destruye ese objetivo y si lo haces invoca de modo especial desde tu mano un monstruo barrera de hielo. Beber agua un segundo. Que de tanto hablar evidentemente a uno pues se le seca la garganta, ¿vale? Medallón de la barrera de hielo. Añade tu mano un monstruo barrera de hielo en tu deck. Esto, esta carta creo que no está limitada. Pero no veo ningún motivo para no tener tres copias de esto en el deck. ¿Vale? Si tenemos un deck barrera de hielo. No, no está limitada en ninguna forma, ¿eh? No está limitada en ninguna forma. Así que lo ideal creo yo que sería tres copias de esto en el deck, ¿vale? Nos permite buscarle el deck directamente. Espejo de la barrera de hielo. Carta mágica de juego rápido. Durante este turno cada vez que una o más cartas en tu mano, campo y o cementerio son desterradas por el efecto activado de un monstruo de tu adversario. Aplica los siguientes efectos basándote en de dónde fueron desterradas las cartas. Desde la mano, destierra dos cartas al azar y la mano de tu adversario. Desde el campo, destierra hasta dos cartas que controle tu adversario. Y desde el cementerio, destierra hasta dos cartas en el cementerio de tu adversario. Básicamente, si el adversario te destierra algo, que esté en tu mano, campo o cementerio, si te destierra una carta, tú le destierras dos a él, ¿vale? Desde el mismo sitio. Rescate. Selecciona dos monstruos de agua con 1500 de ataque o menos en tu cementerio. Añade esos objetivos a tu mano. Una carta bastante importante. Superficie. Selecciona un monstruo, pez, serpiente, marina o aqua de nivel 3 o menor en tu cementerio. Invócalo de modo especial en posición de defensa. ¿Dónde está usted? Si controlas un monstruo de nivel 1, añade a tu mano un monstruo de nivel 1 en tu deck. Durante la end phase de este turno, recibe 2000 puntos de daño. Si no invocaste de modo normal el monstruo añadido o una carta con el mismo nombre, después de activar esta carta. ¿Dónde está usted? Salen ahí carteles, un señor poniendo carteles de un perrete perdido cuando está aquí. ¿Vale? Está ahí el perrete. Vale, parece ser que se acabaron ya las mágicas del deck. Y solo quedarían las cartas de trampa. Encargado del loto rojo. Paga 2000 life points y muestra toda tu mano. Mira la mano de tu adversario y hasta la próxima end phase de tu adversario destierra una carta de su mano. Bueno, soporte random. Cadena demoníaca. Esta sí la conocemos, sobre todo los que juguéis a Duel Links. Activa esta carta seleccionando un monstruo, barrera de hielo... Bueno, perdón, se me ha ido la pinza. Activa esta carta seleccionando un monstruo de efecto en el campo. Niega los efectos de ese monstruo boca arriba mientras esté en el campo. Y además ese monstruo boca arriba no puede atacar cuando ese monstruo... Bueno. Y además ese monstruo boca arriba no puede atacar. Cuando ese monstruo es destruido, destruye esta carta. ¿Vale? Una carta de equipo. Que fastidia al rival. Ace Ban. Si uno o más monstruos que no sean de agua son invocados de modo normal o especial mientras controla su monstruo de agua, cambia ese o esos monstruos invocados a posición de defensa. ¿Vale? Drenaje mental. Otra interesante. Activa esta carta pagando 1000 life points. Ningún jugador puede activar los efectos de monstruos en la mano. Interesante. Nada de trampas de mano, ¿vale? Tormenta fuerte de polvo. Selecciona hasta dos mágicas o trampas en el campo. Destrúyelas. El del turno en el que activas esta carta no puedes realizar tu battle phase. Bueno. Ofensiva. Activa esta carta seleccionando un monstruo boca arriba que controle tu adversario. Toma el control de ese monstruo. Mientras controles ese monstruo, este no puede atacar o activar efectos. Cuando ese monstruo deje el campo, destruye esta carta. ¿Vale? Similar a cadena demoníaca. Terror de tríxula. Aplica estos efectos en secuencia dependiendo del número de monstruos de sincronía barrera de hielo con nombres diferentes que controles. Uno o más destierra una carta que controle tu adversario. Dos o más destierra una carta en el cementerio de tu adversario. Tres o más destierra una carta al azar en la mano de tu adversario. Cuando tu adversario activa una carta o efecto que selecciona uno o más monstruos de sincronía barrera de hielo que controles, puedes desterrar esta carta en tu cementerio. Niega ese efecto. Solo puedes usar cada efecto de terror de tríxula una vez por turno. Esta es muy buena. Para esta familia esta es muy buena. Necesaria diría yo. Bueno pues hemos visto el deck como es. Vamos a hacer como siempre un amago de barajamos. A ver que tal. El deck extra no hace falta barajarlo. Evidentemente es estático. Y de él seleccionamos las cartas que queremos invocar al campo. Lo que sí barajamos es el deck en sí. Deck extra lo dejamos aquí. Barajamos el deck en sí para hacer un amago de cómo saldría esto yendo, bueno. Yendo primeros y yendo segundos. Es un deck bastante bueno. Pero se puede optimizar todavía mejor. Se puede optimizar más esto. Vale, demasiados monstruos juntos para meter aleatoriedad. Vamos a. Estas son las mágicas. El taquito este que tengo en la mano ahora. Le meteremos las de trampa. Es este otro mini taquito. Y como digo vamos a hacer un amago, ¿no? Una simulación de cómo es de bueno esto. También podríamos probarla en Yu-Gi-Oh! Pro, ¿eh? Podríamos probarla en Yu-Gi-Oh! Pro. El problema es que sería un coñazo ahora ponernos a montarla desde cero, ¿eh? Así que... Así que... Ok. No simplemente mezclamos los tacos. Le damos un pequeño baraje ahora. Esto tampoco es que haya que quebrarse mucho la cabeza, ¿vale? Mejor de barajar. Yo no sé barajar como los típicos curupieres de... De los casinos, ¿vale? Pero bueno. Simulación. Yendo primeros. Pues... Cinco cartitas. O eran cuatro en el... Cinco. Maldita sea. Ya estoy... De tanto jugar a Duel Links se le va la pinza a uno, ¿vale? Cinco cartas. ¿Qué tal dirías Mons en la mano, bueno? VG-Sapo silencioso. Genex undine. Dice ojo de la barrera de hielo. Drenaje mental. Y espejo de la barrera de hielo. ¿Vale? Pues la jugada en este caso sería... Drenaje mental boca abajo. Espejo de la barrera de hielo boca abajo también. Y bueno, esto... Es más grande el tapete, ¿vale? Es que simplemente para que quepa aquí en la cámara. A ver, a ver qué hay por aquí. Vale, pues... Invocaríamos a Genex undine de forma normal. Cuando esta carta es invocada de modo normal, puedes mandar al cementerio un monstruo de agua en tu deck. Añade a tu mano un controlador Genex. Activamos el efecto. A ver qué mandamos al cementerio. Pues por ejemplo, la oradora de la barrera de hielo es buena, ¿vale? Porque mirad el efecto que tiene. Si controlas un monstruo barrera de hielo, puedes desterrar esta carta en tu cementerio. Invoca de modo especial una ficha barrera de hielo. Enviamos esto al cementerio, ¿vale? Bueno, se supone que habría que barajar otra vez, bla, bla, bla. Ya que uno ha mirado el deck. Bueno, también nos añadimos a la mano el controlador Genex, perdón. Es el único monstruo normal que hay en el deck. Aquí está, controlador Genex. La dimos a la mano. El deck se supone que lo barajamos otra vez, ¿vale? Entonces, PG Sapo Silencioso tiene un efecto interesante. Si controlas un monstruo de agua, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Pero por el resto de este turno, no puedes invocar monstruos de modo especial desde tu mano. Pues como controlamos a Genex Undine, que es de atributo agua, invocamos de modo especial también a PG Sapo Silencioso en esta ocasión en posición de defensa. La lástima es que ninguno de estos dos monstruos es cantante, ¿vale? Porque si alguno de estos dos fuera cantante, podríamos tener acceso a una sincronía de nivel 7. Son niveles 4 y 3, respectivamente. Si alguno de esos hubiera sido cantante, pues podríamos haber sacado directamente a Gungnir en el turno 1. ¿Vale? Gungnir, dragón de la barrera de hielo. Pero bueno, nos quedaríamos en la carta con... O sea, en la carta... En la... En la mano con un par de cartas. Y con dos cartas colocadas boca abajo. Y con dos monstruos en el campo. Uno en posición de ataque y otro en posición de defensa. Vamos a hacer ahora un simulacro de robar yendo segundos. 6 cartitas sería. Barajamos de nuevo esto. Le doy a esto algo de aleatoriedad. Y terminado esto, amigos, nos iríamos ahora ya sí a Yu-Gi-Oh! Duel Links, ¿vale? Bueno, como estaba ya bastante remezclada la baraja de antes. Damos unas cuantas pasadas así de forma absurda. Y ya es suficiente aleatoriedad la que le hemos dado, ¿de acuerdo? 6 cartitas. Serían las 5 iniciales, más un robo de una extra por ir segundos. 4, 5 y 6. Bueno. De acuerdo. Cadena demoníaca boca abajo, la jugada. A ver qué tenemos por aquí. Molín Glacier. No podemos hacer nada con él. Con General Grunald. No podemos hacer nada con él tampoco. Con Lanzador Pezborg. Que vaya tela, ¿eh? Ha sido una mano mala, ¿eh? Esto ha sido una mano muy mala. Pese a tener una carta más que antes. Nos ha salido Superficia ahora. Que es una carta muy buena si hubiéramos tenido algún efecto de mandar al cementerio algo previamente, pero claro. Vale, invocamos. Bueno, no, mirad. Aquí está la jugada. Invocamos de forma normal a Ex-Espíritu de la Barrera de Hielo porque uno de sus efectos es... Durante tu main phase puedes mandar al cementerio un monstruo Barrera de Hielo de nivel 3 o menor en tu deck. Vale. Y si lo haces hasta el final de este turno, el nivel de esta carta se convierte en el mismo que en el de ese monstruo. Vale, vale. Pues hay que hacer aquí un poco la triquiñuela. Estoy mirando cuál es... Brionac. Vale. Perfecto, mira, claro. El combo es con Brionac. Es decir, mandamos al cementerio 1. Este ya es cantante, así que tenemos que mandar al cementerio 1 normal de nivel 3 de Barrera de Hielo. O sea, uno que no sea cantante, vaya. Como por ejemplo, Brujo de la Barrera de Hielo. Vale. Sería uno de los posibles. Seguimos mirando. Defensor de la Barrera de Hielo. Otro de los... No, este es cantante también. Vale. Ese es cantante también. Pues solo habría una opción óptima, ¿vale? Para esto. Enviamos al cementerio con el efecto de Ex-Expiritu de la Barrera de Hielo. Enviamos al cementerio y a Brujo de la Barrera de Hielo, ¿vale? Habría que barajar el deck otra vez porque hemos estado buscando en él y hurgando. Entonces. Usamos la carta mágica superficie. Selecciona un monstruo, pez, serpiente, marina o aqua. Hostia, no. Qué mal. Qué mal, tío. No, no. Porque es lanzador de conjuros. Uf. Qué cagada. No se puede hacer el combo entonces bien con esto. Vale, vale. Repetimos. No enviamos al Brujo de la Barrera de Hielo. Es que entonces no podemos hacer el combito bien, ¿eh? Tiene que ser un monstruo o Barrera de Hielo, sí o sí. De nivel 3 o menor. Vale. Un poco caca esto, ¿eh? Zuijin. Vale, vale. Mirad, vamos a empezar con los combos absurdos. Enviamos al cementerio a Zuijin. Vale. Pero espérate, no, no, no. La mierda, otra vez la misma cosa. Es guerrero, no se puede. Maldita sea, es guerrero. Vale. Joder. Rescate. ¿Qué tipo de monstruo nos permitía? Pez, serpiente marina o aqua. Está complicado esto, ¿eh? Pensándonoslo mucho. Ahora no tiene. No, no. Sí, sí, sí. Tengo. Vale. Este sería uno posible. Pero es nivel 1 solo. Aqua. Este es de Aqua también. Pero es cantante. Este de Aqua también es cantante. Guerrero este no puede ser, lo hemos dicho. Mirad, vamos al resto del deck. El prior es de Aqua también. Pues está la cosa muy limitada realmente, ¿eh? Está la cosa muy limitada realmente. No podemos hacer gran cosa, maldita sea. Vale. El brujo habíamos dicho que no. Que no podíamos. El Zuijin tampoco. Es que este es cantante también, bueno. Criomante sería una opción. Momento que lea de nuevo el efecto de Hexa. Claro, el nivel se convierte en el mismo que el del otro monstruo. Es decir, esto vendría muy bien si tuviéramos soporte específico X y Z, ¿eh? Vale. Pues por ejemplo, haríamos esto. Por ejemplo, haríamos esto. Enviamos el cementerio al criomante de la barrera de hielo porque es Aqua, ¿vale? Entonces, usando superficie, la carta mágica superficie, selecciona un monstruo, pez, serpiente, marina o Aqua de nivel 3 o menor en tu cementerio. Invoca lo de modo especial en posición de defensa. Lo usamos para invocar al criomante de la barrera de hielo en posición de defensa. El nivel de ex espíritu de la barrera de hielo sería 2. Se ha convertido en el mismo nivel que el de la carta que hemos enviado al cementerio por su efecto. Es decir, tendríamos en el campo a dos monstruos de nivel 2. De modo que podríamos, si lo tuviéramos, hacer una invocación X y Z de algún monstruo de rango 2. Vamos a mirar en la web de Yu-Gi-Oh! A ver qué monstruo podría haber en la búsqueda de cartas que nos viniera bien para esta familia, para este arquetipo, ¿vale? Nivel 2-2, que sea X y Z, sin más. Búsqueda de cartas. ¡Eh! Maldita sea, hicimos algo mal. Un momento. Nivel o rango 2. Ah, vale. Artículos excluidos. Vale, vale, vale. Tipo de monstruo... Ah, vale. Tipo de carta. Esto es lo que hay que marcar. Ahí está. Pues, por ejemplo, este estaría bien. Anomalocaris paleozoico. Bueno, pero es que nos pide tres o más monstruos. Caballería celestial centauro. Elfo brillante. Gato tiburón. Este estaría bien, ¿eh? Mientras esta carta tenga acoplado un material X y Z que originalmente era de agua, no puede ser destruida en batalla. Una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, puedes desacoplar de esta carta un material X y Z y después seleccionar un monstruo X y Z de rango 4 o menor que controles. Hasta el final de este turno, su ataque y defensa se convierten cada uno en el doble de su ataque y defensa originales. Este monstruo estaría muy bien tenerlo en este deck, por lo que acabamos de comprobar. Gato tiburón. Capa blindado al ser de agua también quizás sea bueno. Una vez por turno, puedes desacoplar de esta carta un material X y Z. Esta carta gana 1000 de ataque o defensa. Entiendo yo que lo elegimos, ¿vale? Durante el battle step de cualquier jugador, mientras esté ocurriendo un ataque que involucre a tu monstruo, puedes descartar una carta. El resto de este turno, los monstruos que controles no pueden ser destruidos en batalla. Pones destruido en lugar de destruidos. Y además no recibes daño de batalla. Solo puedes usar este efecto de capa blindado una vez por duelo. Este y gato tiburón serían un par de opciones interesantes, ¿eh? Anomacalis paleozoico sería otra, pero requiere tres o más monstruos de nivel 2. Ojo con eso. Esta carta no es afectada por efectos de otros monstruos. Una vez por turno, si una o más cartas de trampa son mandadas de tu zona de magia y trampas al cementerio, excepto durante el damage step, puedes excavar la carta de la parte superior de tu deck y, si es una carta de trampa, añadirla a tu mano. De otra forma, mándala al cementerio. Una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, si esta carta tiene una carta de trampa como material X y Z, puedes desacoplar de esta carta un material X y Z y después seleccionar una carta en el campo. Destruyela. Es que esta carta es un X y Z del arquetipo de la familia paleozoico, que son cartas de trampa que también pueden ser monstruos. Entonces, por eso, tiene el efecto de que el requisito, ¿no? De si esta carta tiene una carta de trampa como material X y Z, bla, 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 bla. De ahí viene eso, ¿vale? De ahí viene eso. Pero bueno, siguiendo con la posible jugada esta, como digo, pues podríamos invocar X y Z a uno de esos monstruos si lo tuviéramos. Estaría bien para este deck concreto, pero no lo tenemos. Y esto sería la jugada. Bastante malilla, no es muy optimizada, pero bueno. Lo que tenemos boca abajo era una cadena demoníaca para intentar frenar al rival. Porque tenemos en posición de ataque este monstruo con 400 de ataque. Nos comeríamos una hostia brutal. Nos comeríamos una hostia brutal. Pero bueno, esto ha sido todo, amigos. En el unboxing subiré este vídeo a YouTube. Lo editaré, lo cortaré de este directo que, como digo, el directo en sí no ha acabado. Ahora nos vamos a jugar a Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y este trocito, esta porción, este fragmento del directo, el unboxing de la baraja de estructura cadenas de hielo, pues... La editaré para... Subirlo a YouTube, editado. Tener ahí el unboxing, pues bien, majo, en mi canal. Ahí para que quien quiera lo vea y se quede ahí como vídeo de archivo. Ya que estamos, pues mira, las tres cartitas estas las pongo por aquí como protector. Otra por aquí detrás. Esto es el deck extra. Aquí lo metemos, todo junto. Y la última, pues... Maldita sea, se le había quedado del partiquito pegado ahí. La última, pues, aquí. La pegamos, sin más. Y ahora, bueno, para intentar meter esto en la caja tiene tela, eh. Para intentar meter esto en la caja tiene tela. De nuevo, habría... Bueno. Parece que es incluso más fácil ahora que no es un bloque rígido, como no tiene plástico. O podríamos simplemente colar cartas poco a poco hacia abajo, que vayan entrando, eh. Pero yo quiero que caiga todo el pack más o menos ordenado como lo han puesto. A ver. En primer lugar, vamos a quitar el tapete. Espero que no haya ahí nada que obstruya eso, eh. Que, como digo, estos embalajes son muy malos. Son muy malos porque si eres un manazas te cargan la caja. Yo he sido manazas con varias y me las he cargado. Evidentemente, sin querer. Mirad, ya entra todo. Pero hay que tener un poquito de maña. Ha entrado todo. Ya están ahí todas las cartas. Y ahora el tapete, pues sin más. Volcamos las cartas a un lado y así entra todo. Y aquí estaría todo el contenido de la baraja de estructura, cadenas de hielo. Que, bueno, espero que os haya gustado este unboxing. y si estáis viendo este vídeo en YouTube nos veremos en el próximo vídeo de Yu 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 de mi canal ¡Hasta luego!